guay bienvenidos a los tutoriales de jc hoy como toda la semana como sabéis que siempre voy a intentar si tengo un jamón nuevo hacer un vídeo de probándolo y dando mi sincera opinión vale sin que sin que nada o sea como sabéis a mí no me paga nadie ni nada yo soy sincero y os intento ayudar como digo yo como hay mucha gente que os intenta ayudar a elegir un detergente que se adapte a usted vale en este caso vamos a probar el detergente en polvo de lavanda de al campo y el suavizante de flores de lavanda de al campo vale qué quiero decir con esto yo al campo no lo tengo aquí la ciudad en mi ciudad donde yo vivo está en jerez de la frontera que está por lo menos a media hora o más en coche y aparte dentro de allí tienes que buscarlo está en el quinto pino el más cerca que tengo entonces bueno lo compró mi suegra y como es nuevo pues digo y llevo mucho tiempo detrás de él digo voy a probarlo y luego y lo quería abrir con ustedes así que vamos a abrir este detergente vamos a usarlo pues aquí tenemos los detergentes que vamos a probar hoy es este de fresh y perfume de lavanda de al campo trae 60 lavados es eficaz a temperatura baja a partir de 30 grados vale este es el campo no sé si os lo he dicho que tengo un poco la cabeza a las 5 de la tarde vamos a ver cuánto trae esta bolsa esta bolsa es de 4 kilos y medio y nada ahora vamos a abrirlo y probarlo también tengo a juego en el detergente el suavizante y aquí tenemos las indicaciones de uso y de dosificación dependiendo de como dice aquí dependiendo de la suciedad que hay que separar los colores y abajo ya la lista pone depende del agua que tenga la cantidad que tienes que utilizar para ropa poco sucia sucia normal o muy sucia pues aquí está ahora como decía tengo el suavizante que es de flor de lavanda trae 80 lavado concentrado y es delicado es un olor delicado marca y también es de marca Auchan que es la marca del campo y nada trae 2 litros y un poco más acabo de abrirlo y mira cómo es tiene pelita rosa y huele espectacular además es un detergente muy fino como veis tengo una mezcla de toda la ropa tengo ropa ropa interior una toalla por ahí hay alguna sábana en fin de todo y voy a pasar a meterlo todo en la lavadora para ponerla en marcha voy a ponerle una toallita ante transferencia del color por si hay algo que suelta color pues que se quede la toallita de hecho estas de alti me gustan muchísimo voy a ponerle el detergente en el cajetín voy a ponerle el vasito y ahora voy a pasar a añadirle el suavizante pero os enseñaré ahora desde aquí porque con la cámara en la mano no puedo y aquí veis que ya tengo puesto el suavizante también voy a cerrar el cajetín y voy a poner en la lavadora vale ya veréis tutoriales de esta máquina no os preocupéis hoy voy a usar este ciclo de lavado y de centrifugado voy a poner un enjuague más y un centrifugado un poco más alto y inicio vale y ahora que está abierto lo que voy a hacer es pasar este detergente a la caja del flote esencia que se queda solamente me queda aquí un lavado que voy a hacer ahora que lo tengo reserva por lavado y voy a guardarlo aquí para guardarlo mejor y no tener la bolsa de un lado para otro aquí está lavando vemos que hace muy poquita espuma y nada a ver qué tal lava vemos ya que ha finalizado la lavadora voy a abrir voy a ver la ropa y la verdad que en mojados tiene un aroma súper agradable y súper rico vale se ha quedado todo con buen olor y ahora lo que voy a hacer es la prueba voy a sacar parte de esta ropa la voy a meter en la secadora y la otra parte la voy a tender al aire libre a ver cómo queda mejor el olor vale así que voy a hacerlo ya como vemos mi secadora ya ha finalizado y vamos a oler esta poquita de ropa que he secado aquí así vamos a ver en esta ropa el olor se ha quedado muy suavecito pero se ha quedado el olor del detergente y el suavizante ahora vamos a ver la que está colgada vale pues aquí voy a oler huele bien pero en esta se ha quedado el olor un poquito menos que en el de la secadora vale voy a oler otra prenda esta toalla mismo veis como os digo me pasa exactamente lo mismo bueno pues hasta aquí vale el detergente os digo el detergente lava espectacular había una toalla ahí de color turquesa que tenía unas manchas de chocolate horrorosa y se han ido o sea y os digo os digo porque me ha podido pasar a mí cuando desde la ropa de la secadora a la que estaba colgada la de la secadora se ha quedado con un olor suave y la que estaba colgada también muy suave que creo que ha pasado que el fallo ha sido mío porque yo he cogido el vaso medidor de día que tenía una medida y realmente la medida para una lavadora para un lavabo normal es un vasito y medio más o menos y yo solo he puesto un vasito entonces bueno el efecto detergente de lavar perfecto pero el efecto perfume se me ha quedado muy corto pero ha sido por fallo mío aparte yo siempre me acostumbro a lavar la ropa a 40 grados la normal del día a día y esta he puesto el ciclo mix y contando que la otra lavadora lavaba 40 está lavado a 30 ¿el detergente se disuelve a 30? sí ¿es efica a 30? sí pero el perfume y todo creo que sale más de 40 grados para arriba entonces bueno ha sido un par de fallitos míos que se puede solucionar y todo y aparte también he hecho una mezcla tendré algunas toallas, ropa que está de sudor, sábana, ropa interior que no me gusta porque son olores muy distintos de sudores distintos de distintas partes y como se mezclen es muy difícil que la ropa se quede con buen olor y yo la he cagado lo digo sí la he cagado mezclándolo todo pero aún así bueno el resultado ha sido mínimo por lo tanto si se hace bien es espectacular digo efectos de lavar espectacular las manchas de chocolate las ha quitado del tirón las manchas que me manché de cocido de lentejas el pantalón se ha ido no he puesto quita mancha o sea le doy un 10 al detergente totalmente y al suavizante igual la verdad esta es mi opinión sincera ya decirme si lo habéis probado dejadme vuestro comentario y si lo probáis o algo también dejadmelo en comentarios así que nada muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima